Puebla, tras haber estado desaparecido por tres días hoy fue encontrado el presidente del Consejo Municipal del IEE de Libres, Jaime Augusto Moreno, pero no como su familia lo hubiera querido, lamentablemente fue hallado muerto. Lea también, desaparece alcalde electo de Morena en Puebla desde el pasado 19 de julio fue visto por última vez a bordo de su vehículo Grand Marquis de color blanco. Fue ayer cuando se intensificó su búsqueda en redes sociales y finalmente fue hallado hoy en la madrugada pero sin vida. El cadáver de Moreno fue encontrado, de acuerdo con Diario Cambio, con huellas de tortura y degollado con arma punzocortante. Hasta el momento se desconoce el sitio donde fue encontrado su cuerpo. Te puede interesar, desaparece primo de ex candidato priista en Puebla. La víctima también fue maestro del Instituto Tecnológico Superior de Libres y director del Itaipen Oriental. Hoy Oriental está de luto, por el gran ser humano que le arrebataron la vida, de las pocas personas que hablaban de Oriental con orgullo. El decía soy yo orgullosamente, mexicano, poblano y orientalense, con gran cariño a mi tierra y paisanos, señalaron sus paisanos en redes sociales, en esta nota, homicidio consejero municipal Libres Puebla y he torturado asesinato degollado Jaime Augusto Moreno.